Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy bien en este día. Estoy muy feliz de estar acá otro día más compartiendo con ustedes. En este video les voy a mostrar algo que está súper de moda, que son las ondas surferas para el cabello, que van a ver que son súper lindas, son súper fáciles de hacer. Es muy normal que las personas que ya tenemos como el cabello así más corto, es más fácil, pero igual para los que la tienen también largo lo pueden ensayar. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar mostrándoles cómo se hacen estas ondas surferas. Bueno, vamos a empezar partiendo nuestro cabello por la mitad y empezamos por la parte inferior. Dejamos la punta siempre por fuera de la pinza, para que eso nos dé un efecto de ondas más naturales, que son las ondas surferas que estamos buscando. Hacemos este procedimiento en todo el cabello y vamos soltando cada vez capas de nuestro pelo. Hacemos este procedimiento en todo el cabello y vamos soltando cada vez capas de nuestro punto y es que para que nos dé el efecto natural necesitamos hacerlo en diferentes direcciones. No lo hagas a la misma dirección porque va a quedar demasiado postizo. Entonces la idea es hacerlo en diferentes direcciones. Así logramos nuestro efecto de ondas surferas que deseamos. Gracias. 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 Bueno, así es como nos quedan nuestras ondas surferas. Espero que les haya gustado mucho, que se animen a hacerlo. De verdad que quedan súper bonitas, se ven súper naturales. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Chao. Gracias. 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 Gracias.